Estamos contentos con la presencia de casi todos los clubes, lamentablemente Madrid no pudo venir. Es un primer 7, la idea es que sea como la Copa Chubut, que año a año va progresando. Y la idea, el fin de esto es que los chicos aprendan a jugar la disciplina. Es una disciplina que en la Unión se le da mucha importancia, van a jugar el 7 de Paraná. Se está empezando a jugar el Patagónico también en 7. Así que necesitamos que los chicos también la aprendan y que no solo sea para los que consideramos que pueden llegar a saberlo, sino que todos aprendan la disciplina. La verdad que es muy difícil, sobre todo para las primeras líneas o segundas líneas, que no estamos, porque yo estoy en ese grupo, no estamos acostumbrados al ancho de la cancha. Es otra disciplina totalmente diferente y bueno, nada, pero se tiene que aprender y se está viendo en muy buen nivel. Patrusu presentó dos equipos, Draigoch otro más, Trelew también y Vigornia también. Así que estamos re contentos y sé que el año que viene vamos a tener más equipos. La idea es también invitar a los chicos de Comodoro. Y bueno, nada, homenajear también a Pinchu, que es parte fundamental del club. Lo elegimos a él no solo por todo lo que representa en el club, sino porque fue uno de los que participó de un 7 muy importante que tuvo el club, jugando en Buenos Aires con Jonathan Davis y Jovan Evans, que eran dos galeses del seleccionado de Gales. Y es uno de los trofeos que tiene el club, haber podido jugar con ellos en Buenos Aires. Así que nada, Pinchu capitán del club, hizo todo y sigue estando presente, así que lo mejor es homenajearlo. Es de poca palabra y de mucho hacer, así que lo vas a ver arbitrando, ayudando, como siempre.